Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Estoy acompañada por los representantes de la Fundación San Juan de Dios en Extremadura, Federico Gil y el hermano Francisco Javier Valencia. Pues, como sabéis, hace casi un año firmamos un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación para llevar a cabo un ciclo de conferencias con un carácter formativo e informativo para todos los públicos. Y lo que venimos a presentar hoy es una de ellas, una conferencia en la cual se trata de la penúltima de este ciclo, o este primer ciclo, podemos decir, y la cual lleva por título Ser voluntario hoy, hacer posible lo imposible, la cual estará ofrecida por doña Gracia Polo Gaitán, que es la coordinadora del voluntariado del Centro de San Juan de Dios en Cienpozuelos, en Madrid. La conferencia tendrá lugar el próximo miércoles, día 14 de septiembre, a las siete y media de la tarde, en el salón de actos del Museo de las Ciencias del Vino. El museo que está al lado de la Plaza de Toros, porque todavía hay ciudadanos que se nos confunden. La temática versará, me imagino, sobre la importancia del voluntariado en la sociedad y cómo la solidaridad y el altruismo de ciertas personas pueden cambiar la vida de aquellos que puedan necesitar de su ayuda. E incluso la importancia del voluntariado para ver el buen funcionamiento de algunos colectivos e instituciones, en este caso como es la Fundación San Juan de Dios, que de voluntariado sabe bastante. En esta cuarta charla del ciclo hemos querido abordar el tema del voluntariado. Y para ello vendrá a darnos la ponencia Gracia, Gracia Polo. Y Gracia Polo tiene una experiencia de más de 15 años en tema del voluntariado, porque empezó siendo voluntaria y llegó incluso a ser coordinadora general del voluntariado de San Juan de Dios en España. Una dilatada experiencia actualmente es la coordinadora del voluntariado en el centro de San Juan de Dios de Cienpozuelos. Practica también docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina. Y bueno, su formación tiene un máster en Pastoral de la Salud, tiene un posgrado en Gestión y Coordinación del Voluntariado por la Universidad de Barcelona y además es licenciada en Historia del Arte. Tiene una sensibilidad muy especial con el tema de museos de arte y todo lo que pueda vincular a la enfermedad mental. Y la charla que viene a ofrecernos, pues ella va a hacer un recorrido sobre el voluntariado desde su inicio en España hasta la fecha actual. Y va a prestar mayor importancia al voluntario en sí, qué le mueve, qué necesidades tiene, qué inquietudes, por qué se hace una persona voluntaria. Y también abordará cómo deben las entidades transformar o acompañar a ese voluntario en su recorrido para que realmente sea un desarrollo personal y tenga un crecimiento. Finalmente abordará el voluntariado en Extremadura, el voluntariado en Almendralejo y hará alguna mención al voluntariado de San Juan de Dios en Almendralejo. Tal y como está enfocada la charla, yo creo que, aunque es de interés general y por supuesto están invitadas todas las personas que quieran porque es abierta al público, creo que puede despertar mayor interés en aquellas personas que ya son voluntarias o en aquellas personas que tengan esa inquietud de llegar a serlo o incluso aquellas entidades, que son muchas, que cuentan con una red de voluntariado pues para conocer un poquito más cómo se debe hacer ese acompañamiento que os cuento. Bueno, pues precisamente hace unos días el Papa Francisco tuvo una reunión en Roma con muchísimos voluntarios y les hacía una invitación en concreto a acercarse a los ancianos. Les podía haber orientado hacia otro campo, pero les dijo, les recordó que se acercaran a las personas mayores porque a los voluntarios estos eran jóvenes, en Roma fue el encuentro. Entonces, bueno, el voluntariado en sí, el papel que ocupa es de acercarse precisamente a estos grupos de personas que están, hoy utilizamos la palabra vulnerable, o sea, aquellas personas que más requieren una atención, una ayuda, una escucha. Por ejemplo, los ancianos, ahora el tema de los refugiados, podríamos decir muchos grupos que hay y que precisamente la labor de los voluntarios de tantísimas instituciones, las más que suenan son de Cruz Roja o de Cáritas prestan este servicio de cercanía, apoyándose también en las personas, en los profesionales que hay en todas las asociaciones. Pero el voluntariado, podríamos decir, que son las manos y el corazón hacia estos grupos de personas. Por eso, este tema de formación que vamos a tener aquí dentro de unos días, pues lo que se quiere hacer es ayudar a estos voluntarios a su formación y también, pues para que tengan herramientas y también, pues en cierta forma, agradecer a los voluntarios su trabajo y valorarlos también por lo que hacen. No solo en concreto lo organiza el Ayuntamiento y San Juan de Dios, pero va extensible a todas las asociaciones. Como una forma también esto de agradecer el trabajo que hacen, pero también que les sirva a ellos de formación y de estímulo. El voluntariado iniciamos hace tres años y el motivo de… o sea, la causa que nos motivó a que se formara el grupo de voluntariado fue el economato social. O sea, vino de la mano el economato que va a hacer tres años en octubre. Entonces, no teníamos voluntarios y empezaron a surgir, bueno, gracias a que se empezó a pedir que se ofreciera. Actualmente, en la Fundación San Juan de Dios, pues yo creo que tendremos unos treinta y tantos voluntarios. Entonces, hay distintos grupos. Uno en el economato social, otro en la pastoral de la salud, o sea, lo que es la visita a los enfermos de la Fundación. Luego hay otros que hacen otros servicios, como es la biblioteca del centro. Y ahora queremos, estamos estudiando todo el equipo del centro, de la Fundación, para empezar el voluntariado a domicilio, a personas vulnerables, a ancianos. Entonces, claro, es un campo que es nuevo para nosotros aquí y queremos empezar bien, porque es un campo un poco especial. Claro, el meternos en una casa, pues requiere unas condiciones y estar preparado. Entonces, tenemos ya los voluntarios y hemos empezado con la formación y al mismo tiempo estamos planificando, pues para empezar, creemos que en octubre, o sea, voluntarios que vayan a domicilio en las familias que lo requieran, que nos den permiso y que el anciano lo necesite. Sí, pero tenemos unos treinta y tantos voluntarios. AcuOil, Área de Servicio En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo ocho euros. Y ahora, AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca.